2.60, vamos con Scott por favor el perro, macho más ligero en competencia, menos de 20 kilos de peso, vamos a ver cómo le va Scott frente a 2.60. Todo listo para Scott, 2.60, un poco abajo de la mitad de la tetra, ahí estamos, perfecto, bien, aquí los jueces, los señores jueces, ya están dando las indicaciones, entonces estamos listos, 2.60, adelante Scott. Un aplauso, le hace falta Scott para que en su segundo intento trate de llenar, vamos a ventarlo un poco con el aire de los aplausos, adelante Scott, todo listo, 2.60, dice, ahora. Casi, casi llegó, aplausos, aplausos, los despedimos de la competencia del día de hoy, ha hecho un muy buen esfuerzo, logró gastar 2.40, vamos a ver a cena, vamos a ver a cena, de Club Azlan, el Estado de México, todo listo para Atena, y si ustedes no disponen otra copa, vámonos. No, bájalo, bájalo, bájalo. No, bájalo, bájalo. Dale, vámonos a la altura, por favor. Ahí estamos, y dice, adelante. ¡Vámonos, tráimelo! ¡Dáimelo, tráimelo! ¡No! ¡No! ¡Vámonos, tráimelo! Se lo va a llevar, pero me loco. ¡Vámonos! Está muy aro de una sin duda. ¿Alguien salió más vivo? ¡Ja, ja! Me queda un poquito de mayor entrenamiento los manejadores... ¡Déjame! Y ahora sí, que se vaya a tres cuadras para atrás, por favor. Vamos a tener la lista, última oportunidad. Dice, ahora. Ya lo veo. Bájalo un poquito. Que lo vea. Que lo vea. Para que lo sacude el chavo a este. Un poquito más. Ahí está, adelante. Adelante. Bien, su aplauso sí se lo va a llevar. Atena, excelente perlita, joven, cachorra, de menos a 10 kilos. Y en el final de todos, está llevando un primer lugar en su categoría con una muy buena marca. Vamos a los siguientes machos de 20 a 30 kilos. Por favor, perro, que sigue, es Conan 18, por favor. Conan 18 del Club Metropolitano. Estos jóvenes, pues con mucha pasión, con mucho compromiso por la raza, poco tiempo compitiendo, pero ya vean ustedes el resultado de sus esfuerzos, de los entrenamientos cotidianos, de su dedicación y compromiso para con la raza. Vámonos a 2.60 para Conan. Y no más. Estamos listos. Dice, ahora. Y nos viene Conan, superando a 2.60, subiendo el nivel de la competencia en esta categoría. Vamos con el siguiente, que es Sharon, por favor. Sharon viene por 2.60. Después de Sharon, preparar a Luger, a Sara y a Frida. Sharon, Luger, Sara y Frida, y por supuesto Camelo. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Dice, ya está! ¡Vamos, salvo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Todo listo! ¡Ende resta lo! ¡Vamos! ¡Jajaja! Vícale, para enderezarlo. En el paraguas, que lo tenís. ¡Vamos! ¡Hamos! ¡Lo que vaya! ¡Hamos! ¡Ahora ya está. ¡Ahora ya! ¡Qué está! ¡Ahora ya está! ¡Haremos! ¡Ahora ya está! ¡Ahora ya está lo bien! ¡Ahora ya está! ¡Ahora ya está! ahora vamos a animar a Chado vamos a dar un aplauso al Chado sabemos que lo puede lograr ha saltado eso y más bájalo tantito Diego por favor dale ahora si vamos a la altura pobre sin que se mueva demasiado 260 un poquito más y estamos ahora si listo ahora le damos un aplauso al Chado queda afuera en la competencia vamos a ver si le enganza para algo más vámonos con Luger por favor después de Luger estamos listos 260 y dice ahora ahora ¡perfecto! ¡muy bien! ¡perfecto! Luger ¡muy bien! ¡vámonos ahora! ¡vámonos con Luger por favor! ¡sñor Chito! ¡Sara! ¡y prémonos a Frida! ¡no es una Frida! ¡muy bien! 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 ¡já phiale que lo chice! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! Muy bien, complica un poco las cosas para Frida, pero vamos a ver, vamos a ver a Frida frente a estos dos sesenta. A ver, ahorita me dices ahí porque yo lo veo ahí. Frida, vamos Frida. Frida de Club Atlán. Casi, casi lo logra Frida. Vamos, ahí está. Última oportunidad frente a dos sesenta de Frida. ¡Vamos Frida! ¡Vamos con Canelo ahora, por favor! ¡Canelo! ¡Bravo! 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 ¡Todo listo y vamos a tener el perro más pesado, el único de la categoría del torde de cero y 62! Tratando de enfrentar dos metros con sesenta centímetros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quito más? ¡Vamos! 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 ¡Ve por él! 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 ¡Casi! 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 ¿Qué lo puede hacer? ¿Qué lo puede hacer? Pues entonces, animamos al manejador, al perro, con un aplauso. Un aplauso, claro que sí, para animar a este perro. Ya hizo tiro con peso, ya está casado. Todo un día de competencia. Y vamos a ver si la caza para el 260. Un poquito más. Ahí estamos, ahí estamos listos. Adelante, 260. ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Aquí! ¡Ve por él! ¡Y nos vamos ahora! ¡280!